Te invito a donde quiera que estés, a que puedas tomar una posición de oración, que te sientes cómodo, relajado, que puedas cerrar los ojos, respirar profundo, lentamente y tomar conciencia de la presencia de Dios que te habita. Ahora, sos templo del Espíritu Santo. Dios vive en vos. Te invito a tomar conciencia de esa presencia para que podamos orar juntos. Dios Padre amoroso, Dios de misericordia, Dios es de perdón y de amor. Hoy me presento una vez más ante ti. Te presento mi historia, especialmente mi infancia, mi niñez. La pongo en tus manos, Señor. Mira hoy mi niñez con amor. Camina de mi mano, Señor, al lado mío, para recorrer esta historia. Y Señor, quiero entregarte en este día, todas mis heridas de abandono. Las veces que mis padres me abandonaron, las veces que ellos no me dieron el amor que necesité y me sentí solo. Te entrego las veces que no sentí contención y amor paterno y materno. Y eso me hizo sentirme abandonado. Las veces que me abandonaron mis amigos. Las veces que me abandonaron mis familiares en el momento que más los necesité. Lo pongo en tus manos, Señor, en este día. Sáname, libérame, renuévame, renuévame, restáurame. Y hoy en tu nombre, Señor, quiero renunciar a una mentira que se ha instalado en mi mente y en mi corazón, haciéndome creer que estoy solo, que nadie me comprende, que nadie se preocupa de mí. Hoy en tu nombre renuncio a esa mentira, Señor. Y por la fuerza del Espíritu Santo, declaro que estoy sintiendo sobre mí tu mirada, tierna y paternal. Y estoy seguro de que Cristo, buen pastor, que está siempre conmigo. Que Él me comprende y me ama sin límites ni condiciones. Como un niño en los brazos de su madre, así me abandono en ti hoy, Señor. Y creo en la promesa que me dijiste, que estarías todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en el nombre de Jesús, yo ordeno ahora mismo que toda soledad que el enemigo haya querido poner en mi vida, caiga, en este mismo momento. Cae en este mismo momento. Toda soledad y abandono. Gracias, Señor. Bendito seas porque estoy experimentando nuevamente tu abrazo y tu amor. Te alabo y te bendigo. Y descanso en ti. Gracias por sanarme y liberarme en este día. Amén. 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 Gracias por ver el video